¿Cómo está la situación en el procesal, la situación del humo en general aquí en la ciudad de Rosario? Bueno, primero reconocer la tarea de los brigadistas, porque es verdad que la lluvia ayer ayudó, pero mucho ayudó también los cuatro días de trabajo intenso, con mucho riesgo, en las islas de todos los brigadistas. Creo que ahora viene la etapa del debate de fondo, el debate de fondo en relación a las responsabilidades judiciales y penales. Entonces, sabemos que a nuestra denuncia ahora se han sumado también denuncias del Ministerio de Medio Ambiente de la Nación, y creo que incluso de la provincia de Entre Ríos. Y también sabemos que a partir de ahora hay una discusión, que entiendo yo es la de fondo, que es el estatus jurídico de las islas, qué tipo de protección le vamos a dar a nuestro humedal, para que esto no suceda. Todos sabemos que es una práctica de muchos años reiterada, que tiene que encontrar una solución de fondo. Yo valoro mucho el hecho de que hayamos tenido presencia en la ciudad de cuatro ministerios nacionales, porque eso nos permite ver toda la problemática, desde el CENASA y el Ministerio de Agricultura, y los métodos sustitutivos de producción, al estatus jurídico de la isla, por supuesto, al Plan de la Ciudad de Manejo del Fuego. Y vamos a tener por 50 días la presencia permanente de dos aviones en la ciudad, porque no queremos que se vuelva a dar la escalada de fuego que tuvimos. ¿Se conocen todos los nombres de nuestros responsables y cuál es la situación legal actual? Nosotros formalmente, yo he estado en contacto con el fiscal federal de Entre Ríos, me mencionó que tenía identificado nombres, no tenemos nosotros formalmente confirmados y creo que hasta el momento no hay imputaciones. Esperamos que se avancen con esas imputaciones. Vamos a tomar de nuevo contacto con la fiscalía. Nosotros hemos ampliado la denuncia. Ahora también, las presentaciones del Ministerio del Ambiente van a permitir también ampliar los focos y la información. Una de las cosas que acordamos en la reunión del viernes pasado fue tener juntos, todos en línea, una herramienta tecnológica de monitoreo de lo que está sucediendo en las islas con los focos, dónde se producen y la georreferencia. Inmediatamente eso nos permite ir ampliando las denuncias. Esperemos no vivir la situación de estos días, pero insisto, ahora hay que encontrar la solución de fondo y yo creo que es un conjunto de cosas. Dentro de ellas, aumentar sin duda el nivel de protección, como sitio Ránsar o como reserva, porque claramente el control de las actividades, esto a mí me tocó plantearlo ya hace mucho tiempo cuando fui concejal y el propio consejo tiene muchas iniciativas al respecto y creo que ahora viene esa pelea, ¿no?, de darle un estatus jurídico a las islas de mejor protección. Intendente, ¿ha podido hablar con la provincia o tal tanto acerca de si se van a realizar algunos ajustes teniendo en cuenta la situación en AMBA, en Capital Federal y, bueno, obviamente en el Chaco, pero quizá nosotros estamos mucho más cerca, obviamente, de lo que está sucediendo en los lugares a ellos? Bueno, anoche se comuniqué tarde con la Ministra de Salud. Primero, nosotros empezamos a testear, testear los mercados, testear algunos barrios de la ciudad a partir de los centros de salud, o sea, un nivel de vigilancia epidemiológica mediante testeo. Creo que ese es un primer paso. Lo segundo que estamos trabajando con provincia es tratar de identificar aquellos trabajadores de la ciudad que viajan a lugares donde hay circulación. Uno no puede impedir el trabajo, pero sí tenemos la convicción de que cuando retornen debieran dentro de la ciudad volver a una fase anterior, es decir, alguien que viajó, y quiero dar un ejemplo, fue uno de los casos que tuvimos. Alguien que viajó a trabajar, sintió, supo que un compañero de trabajo en la provincia de Buenos Aires tenía síntomas, sintió un síntoma, vino, se aisló, se aisló de su familia hizo la consulta, se confirmó su caso, pero los contactos estrechos estaban cuidados. Entonces también tenemos que apelar a que quienes hoy trabajan y tienen esa obligación, por supuesto, no vayan a una reunión familiar, no vayan a un bar o a un restaurante, no vivan una vida normal cuando están en Rosario. Y en eso creemos que hoy hay que poner la vigilancia. ¿Sabes qué le quería preguntar eso? A veces cuando, o siempre, cuando vamos a un bar, hay que dejar los datos, hay que tratar de tener una trazabilidad. ¿Se puede tener esa trazabilidad con la gente que va a viajar? Eso es muy complicado, tener la trazabilidad con las personas que viajan afuera, que lo tienen que hacer por su trabajo, y que obviamente nos permitiría hacerles un seguimiento cuando vengan a la ciudad. Exactamente, Daniel. En eso estamos pensando porque, a ver, ¿cuál es el nivel de protección que tenemos que tener? El transporte, el ingreso de mercadería, y, por supuesto, las personas que, viviendo en la ciudad, tienen que trabajar en lugares donde hay circulación. Obviamente, el que no tenga que viajar, desde ya la recomendación fuerte es, no viaje. El que viaja a avisar, pero, además, adoptar las medidas de precaución, porque, sobre todo, va a exponer primero a su familia. Yo también en esto quiero ser claro porque nosotros estamos en una fase que nos permite recuperar un montón de cosas. Ahora, la responsabilidad individual también es vital acá. Nosotros hemos tenido alguna denuncia, por ejemplo, de una fiesta clandestina. Intervenimos, interviene fiscalía, policía. Ahora, ¿el que va en qué está pensando? Porque el que se expone primero es el que va. No se expone el intendente, los medios, se expone el que va. Entonces, creo que en esto también hay que ser serios. Estamos entrando en una etapa de la enfermedad en la que aumentan los casos en la Argentina. Hemos visto que provincias que no habían tenido casos vuelven a tener, en general, por ese contacto. Nosotros no estamos a 1.500 kilómetros de los lugares en la circulación. Entonces, pedirle a la gente, para no perder las cosas que fuimos ganando, un enorme esfuerzo de responsabilidad individual, porque, de lo contrario, la única medida sanitaria que tenemos es restringir las actividades. En la pregunta, denuncian y aseguran que hay sobrecarga en el transporte público, así como también notan que no se respetan las medidas de seguridad, distanciamiento, los asientos. ¿Desde la municipalidad pudieron evaluar esto? ¿Ha aumentado? ¿Piensan que es así? ¿Incluso habían deslizado la posibilidad de que haya alguna persona controlando esta situación? Bueno, agregar personas no pareciera una solución. Entonces, hoy tenemos un 25% de uso del sistema de transporte. Es decir, los pasajeros son el 25% de un día previo a la pandemia. O sea que, en términos generales, tenemos un nivel de uso bajo. Tenemos líneas específicas en las cuales los coches tienen un sistema de alerta de un botón de coche lleno que el chofer acciona. Además de las denuncias de la gente, eso nos permite saber cuándo se da esa situación. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Como cambiaron los horarios, y por eso fuimos regulando los horarios, estamos viendo en qué líneas y en qué horarios se dan esas alertas de coche lleno. Y la primer medida es reforzar esos coches. Es decir, hemos pasado de un aumento de frecuencia en esas líneas en esos coches. Y lo vamos a seguir midiendo. De lo contrario, si esto no es solución, también quiero recordar que el transporte es para los trabajadores esenciales. También hay gente que utiliza el transporte, a lo mejor, para ir a hacer una compra. Y nosotros hoy no podemos darnos ese permiso. De lo contrario, tenemos que tomar algunas medidas más restrictivas, pero claramente van a afectar la frecuencia. Es decir, si subimos menos gente, la frecuencia va a cambiar. Entonces, vamos día a día en esto. Los datos son públicos, los pueden ver. Todos los días los publicamos. Estamos viendo esos horarios y, sobre todo, algunas líneas, porque las quejas se concentran en dos o tres líneas. Entonces, entendemos que la primera respuesta debe ser reforzar esas líneas, que son las que, de algún modo, marcan más el alerta lleno. Y también pedir a la gente, obviamente, la ventanilla, el distanciamiento, y entender que el criterio es, puede haber, a lo mejor, dos o tres personas paradas si los asientos no están todos llenos, porque también a veces hay una alerta porque hay gente parada. El problema es mantener el distanciamiento. Pero yo no tengo ninguna duda de que lo que se denomina la nueva normalidad, uno de los grandes desafíos va a ser el transporte masivo. Nosotros teníamos un sistema que el 18 de marzo transportó 450.000 personas. Hoy transporta poquito menos de 100.000. Y fíjense que se planteó un reclamo. Entonces, transportando la cuarta parte hay dificultades. Entonces, imagínense que sí, no tengo ninguna duda de que vamos a tener que adaptar a una nueva modalidad, como lo hemos planteado, porque lo dije los días de paro, pero también lo digo ahora, hay que repensar el financiamiento del sistema. El interior de la Argentina, que tiene un sistema de transporte que se basa en la recaudación por la venta del pasaje, no tiene manera de sustentarse en el tiempo si no hay una medida extraordinaria en materia de financiamiento. Y no quisiera que porque pasó el conflicto, porque la situación sigue estando presente y va a estar presente. Y como bien decían, no sabemos hasta cuándo. Yo no me imagino cuándo el sistema va a volver a transportar 450.000 personas de nuevo. Entonces, creo que es una discusión. A lo mejor ahora esa medida se está dando en el AMBA. Quizás nos permita que eso se entienda más. Es que ese problema de financiamiento se entienda más aún. ¿Intendente tiró un conocimiento? Sí, el Rosario, las balaceras, la cantidad, bueno, lamentablemente fallecidos en estos últimos días. ¿Y si tuvo algún acercamiento con el ministro de la provincia de Santa Fe, el ministro de Seguridad, sobre todo por los títulos, ¿no? Dios es policía, ese tipo de cosas. No estuve en contacto, pero no estuve en contacto con el ministro. Tengo la lectura de que a medida que la ciudad va recuperando niveles de normalidad, lamentablemente también recupera sus problemas graves. Y sin duda alguna vemos un incremento sostenido. Estoy en contacto con el gobernador. Seguramente se hará falta con el ministro también. Pero entiendo que hay que trabajar mucho en ese tema. Seguramente en el reforzamiento de la presencia. Se da una... Pero si yo le comento eso, agregaría polémica al comentario. ¿Y con la Secretaría de Seguridad ya hay un detalle de lo que está presentando en el consejo, lo que habló ayer el ministro de Seguridad? No, no tengo detalle. Creo que el día viernes va a estar en el consejo. Sí, supongo que ahí hablamos de eso. ¿Qué pasa con la recaudación del municipio? Ya casi el 80% de las actividades están activadas o los rubros están habilitados. ¿Qué pasa con la recaudación? Nosotros tuvimos meses de marzo y abril con caída del 40%. Y con gran parte de la actividad cerrada. Esperamos y vemos algún registro en mayo. Obviamente la recuperación de la actividad no sea solo con la apertura. Es decir, la apertura mejora el cero, pero no vuelve al cien. Y es lo que estamos midiendo en estos días, que es cuando empieza a impactar. Es decir, vamos a tener una caída menor, pero seguimos en un momento de caída de los recursos y nos preocupa mucho porque entendemos que eso se sigue sosteniendo. No a los niveles de marzo y abril, mientras sigamos respetando las cosas para que la cuestión sanitaria no nos obligue a tomar esas medidas. Así que en ese equilibrio estamos. ¿Qué opinión personal respecto a la intervención de Vicentín de un Estado Nacional? Yo creo que en este tema, más allá de la discusión jurídica, porque nosotros teníamos un concurso que probablemente no iba a la resolución del problema y una medida que tampoco hoy plantea cómo es la salida. Y no tengo duda de que la salida tiene que incorporar a Santa Fe, a su cadena productiva, a su tejido cooperativo. Sé que hay algunas iniciativas de diputados nacionales por Santa Fe que están planteando esto. Y creo en eso, creo que hay un rol de la provincia de Santa Fe, de su cadena agroindustrial, de su tejido cooperativo, que tiene que ser parte de la discusión de cómo se va a funcionar después. Porque el gran problema que yo veo es que la discusión hoy no muestra cómo a partir de que esto se termine jurídicamente funciona una empresa, recibe grano, trabaja. Entonces creo que ahí hay un peso de Santa Fe que debe ser tenido en cuenta. Ojalá que el debate parlamentario y político lo permita. Me alineo en ese punto. ¿En este contexto que otros logros podrían habilitarse en breve que ya han presentado protocolos? Estamos en proceso de la habilitación de los que presentan protocolos en los decretos anteriores. Vamos a estabilizar eso en 14 días y después vamos a evaluar. Sé que hay algunas medidas en relación a shoppings que se anunciarían hoy. Está en un decreto provincial en marcha y a la edad de las actividades deportivas y culturales. Se ha implantado un proyecto de reforma de la seguridad pública que incluya un poco más al municipio. ¿Qué opinión? Pero yo creo que los municipios tienen que tener un rol. Lo hemos planteado siempre en materia de seguridad. No a nivel de policía, pero sí a nivel del control de lo que sucede en el territorio de la ciudad. Lo hemos planteado siempre y ojalá se se planque. Pero yo creo que los municipios tienen que tener un rol. Gracias.